¿Te gustaría ganar dinero cada vez que las personas se laven los dientes? ¿Te gustaría ganar dinero cada vez que las personas tomen agua? ¿Te gustaría ganar dinero cada vez que las personas tomen café? ¿Te gustaría ganar dinero cada vez que las personas se bañen? Si la respuesta es sí, quédate en este video. La mejor presentación de negocios de HGW HGW es Healthy Green World, que significa Mundo Verde Saludable y es fundada por la doctora Deming Lee. La doctora Deming Lee es la presidenta y fundadora de Green World Group, científica con un Ph.D. en microbiología, postdoctorado en los Estados Unidos. Es líder de la asociación de arándanos más grande del mundo. Es investigadora sobre el uso de las plantas para contrarrestar el cáncer. El doctor Peter Lee es el vicepresidente global de Green World Group, cuenta con un doctorado en Derecho y tiene 18 años de experiencia en negocios internacionales. La compañía es fundada desde el año 1994, hace 30 años. La oficina principal queda en Estados Unidos, tiene presencia legal en más de 45 países, cuenta con cuatro grandes fábricas en Estados Unidos, Canadá y dos en China. Los productos son de alta tecnología y tiene un plan patentado que es de ganancia mutua. Eso se lo explico ahora. Inicialmente la compañía estaba en Asia y África y ahora se expande para toda Latinoamérica y Europa. Ahora, la propuesta es que tengamos un estilo de vida saludable. Y las tres materias primas que tiene la compañía son el arándano, es la fruta con mayor antioxidante del mundo, el ganoderma, el ganoderma en la China le dicen que es el hongo de la inmortalidad y la turmalina. La turmalina es una piedra preciosa, es una piedra que purifica y protege por excelencia. La compañía agarra esos tres componentes poderosos y crea esta belleza. Productos que ya consumimos, pero con una gran diferencia, que son saludables. Crema dental, toallas íntimas con chip de turmalina, jabón de baño, línea de alimentos como el café, el té, caramelos, batidos, entre otros. Ahora te voy a mostrar cómo tú puedes ganar dinero en esta compañía, con este emprendimiento, con este negocio. Y la compañía tiene siete formas de ganar. De estos siete, te voy a explicar tres. Inicialmente, el bono de dog shipping o venta al público. Este eres tú, con una muy buena actitud. Y en la compañía existen unas membresías. Si tú has comprado una membresía pre-junior, junior o senior, tienes a disposición los productos de la compañía, en el cual vas a tener un 30% de descuento sobre el precio al público. Si tú tienes la membresía máster, vas a tener obviamente también los productos a tu disposición. Y aquí vas a tener el 52% sobre el precio al público. Este eres tú, ya seas hombre o mujer, tienes redes sociales, haces presencia en redes sociales. Y hay gente que es amiga tuya, que te sigue. Entonces, tú haces una publicación de uno de los productos de la compañía. Las personas le dan clic y lo lleva a la tienda virtual, a tu tienda virtual. Ellos escogen un producto. La compañía se encarga de enviárselos a ellos, a su casa. Tú no tienes que hacer nada. La logística ya está hecha para ti. Y después que la persona haya comprado, haya pagado, adivina qué pasa. La compañía te paga una comisión directamente a tu cuenta de banco. No importa en qué país se encuentre. Ahora te voy a explicar el bono de inicio rápido. Este eres tú. Y tú ingresas haciendo una compra de productos en mil dólares. Entonces, tú empiezas a desarrollar el negocio. Invitas a Marcos. Marcos ingresa con mil dólares comprando productos. Cien dólares para ti, pero tú invitas a una segunda persona. Y ella se llama Marley. Marley hace una compra de mil dólares. Tú te ganas cien dólares. Pero Marcos invita a Karina. Karina ingresa con quinientos dólares. Cincuenta dólares para Marcos. Y cincuenta dólares para ti. Marley invita a Víctor. Víctor ingresa con una compra de mil dólares. Marley se gana el diez por ciento, que son cien dólares. Y tú te ganas otros cien dólares. Y tú puedes invitar a las que tú quieras. Por ahora, te quiero presentar el bono de recompra. Este bono reparte el cinco por ciento de la compra que realiza el vendedor independiente hasta diez niveles de profundidad por cada una de sus líneas directas e incluso las líneas de su patrocinador. Sí, señor. Vamos a hacer un ejemplo de cuánto podrías ganar. Este eres tú. Como este es un negocio de personas, porque los productos no se mueven solos, piensa el nombre de dos personas. ¿Lo tienes? Ok. Listo. Entraron al negocio. No importa en el país que se encuentre, de los que te dije al inicio. Cada vez que ella compre un jabón, compre una crema dental, una toalla íntima, tú te ganas el cinco por ciento. Y esto es de por vida. Ellos dos son tu primer nivel. Ahora, ellos dos tendrán a dos que le gustan los negocios. Y los invitamos a que hagan parte de esta comunidad de emprendedores. Y ahora, en el segundo nivel, ya son cuatro. Esos cuatro invitan a dos más, ya serían ocho en el tercer nivel. Y así sucesivamente hasta el décimo abo nivel, que ya serían mil veinticuatro personas. Préstame atención a este ejercicio. Si cada uno de ellos compra diez puntos, que son setenta y seis mil pesos aproximadamente, tus ganancias son de mil veintitrés dólares aproximadamente. Si cada uno de ellos compra veinte puntos, tus ganancias son aproximadamente dos mil cuarenta y seis. Y si serían cincuenta puntos, tus ganancias serían cinco mil ciento quince dólares. Y si son cien puntos, tus ganancias serían más de diez mil dólares. Hay personas ya ganándose estas cifras. Si ellos pudieron, nosotros también. Aquí, cuando tú compres unas metas, vas a poder llegar a ciertos rangos en los que existe rango plata, rango oro, rango platino, el rango diamante, diamante azul y diamante corona. También, la compañía premia a los mejores. Cuando tú estás alcanzando esos rangos, la compañía te premia con viajes, con bono de automóvil, con bono de apartamento. Y te preguntarás, ¿pero cómo ingreso? Ya quiero ingresar. Bueno, te cuento que hay unas membresías que son para que tú puedas iniciar. Está la pre-junior, junior, senior y master. Con el master, se compran seiscientos puntos en productos y da alrededor de mil ochenta dólares. Y obtienes el cincuenta y dos por ciento de descuento. En el senior son trescientos puntos y da alrededor de quinientos cuarenta dólares, que da el treinta por ciento de descuento. Y en la membresía junior son cien puntos y son ciento ochenta dólares aproximadamente. Aquí obtienes el treinta por ciento de descuento. Y en la membresía pre-junior son cincuenta puntos representados en productos, que son noventa dólares aproximadamente y obtienes el treinta por ciento de descuento. Ahora, te pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó? Decirle a la persona que te compartió este video, ya quiero iniciar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nos vemos en las tarimas del mundo.